Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y hacer click en el botón me gusta. Estamos aquí con una nueva noticia. Los fanáticos le preguntaron a Alil, que estaba de vacaciones, sobre Sila. Mira lo que respondió Alil. Le recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Atrapó a un fanático de Alil, que estaba de vacaciones en Marmaris. El fan le preguntó a Alil sobre Sila. Khalil no entró en este asunto. Queridos amigos, creen que Sila y Alil harán las paces. ¿Qué opinas sobre este tema? No olvides compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.